Muy buenas noches, mis queridos hermanos, en primer lugar, como siempre, darles la bienvenida a esta casa, que es la casa de todos ustedes, y disculparme por estos 30 minutos de retraso que hemos tenido este día. Hoy día tenía una reunión muy importante, no es una reunión personal, sino una reunión de una significación y de una alta posición que vamos pronto a adoptar políticamente sobre los sucesos que tanto nos importan a los salvadoreños, a usted, a mí, a aquellos que queremos ver este país mejor. Esta noche tenemos una temática bastante especial, delicada, de cara a lo que han sido los acontecimientos postelectorales, pero en esencia también hoy vamos a tocar un tema de fondo, y es el comportamiento de los medios de comunicación social, los medios de comunicación, no del país completo, ni todos los medios de comunicación, pero sectores importantes que están aparentemente en un esquema que vamos a platicar, lo vamos a conversar, aquí no tenemos nada contra la libertad de expresión, es más, son soberanos en publicar, en decir y en expresar lo que quieran, pero aquí hay que hablar con la verdad, y en este país ya las cosas cambiaron, hemos transformado esta sociedad a fuerza lamentablemente de plomo y sangre, y este país cambió, llegó a un proceso de paz, se construyó quizás el logro más tangible que es el poder expresarnos, y a la paro vino esta revolución tecnológica que conlleva a que usted y yo nos podamos comunicar directamente sin pasar por el bypass de quienes se han convertido muchas personas en mercaderes de la política, son esos mercaderes de la política que a través de sus programitas, de sus noticieros, que a través de sus panfletos y sus cochinas páginas, lo que hacen es pretender confundir a un electorado y hacerlo funcionar en base a los intereses económicos de las élites y de los grupos poderosos en el país, de eso vamos a hablar esta noche también, vamos a darle lectura a un comunicado yo creo muy importante que hoy publicó también Nayib Bukele en su página, todo es que la pueda encontrar, quiero hallarla en su Facebook, una publicación que tiene cosas importantes que señalarlo, pero vamos a hablar de todo eso del Tribunal Supremo Electoral, vamos a hablar del movimiento Nuevas Ideas, que es una cosa que en esencia es importante ir explicándole a la población que significa su impacto a nivel nacional y evidentemente las condiciones para la creación democráticamente que se pretende de un partido político y de esos obstáculos y valladares que el Tribunal Supremo Electoral, sin ni siquiera, solo con el aviso, está tratando de ya esgrimir muros, ladrillos, todo para detener la expresión de un pueblo que quiere simple y sencillamente manifestarse con toda su potencialidad democrática, con toda su ansia de nuevos horizontes y de progreso y desarrollo en el país. Les pido, como siempre, que por favor compartamos el programa, hemos llegado el programa anterior en el número 13, entre lo que es la página de Facebook, en Facebook tenemos más de 48 mil reproducciones, ya casi 40, perdón, 41 mil reproducciones, ya casi 42 mil en el canal de YouTube, Walter Araujo y toda su verdad, invitarlos también en Walter Araujo y toda su verdad en YouTube a suscribirse, ya pasamos de los 3 mil 250 suscriptores, esto vamos desarrollándolo. Yo quiero decirles, cuando decimos que hubo 75 mil personas que nos han visto y tenemos otras 7 mil, 9 mil o 12 mil o 19 mil en Facebook, ¿de qué estamos hablando? Y esto es lo que le preocupa a los mercaderes de la noticia, esto es lo que les preocupa a quienes han manipulado el sistema informativo del país, a quienes a través de concesiones, de circunstancias que eran la tónica de la vida, de frecuencias regaladas, de periódicos mantenidos a través del no pago de impuestos, todo ese cúmulo de cosas, simple y sencillamente esto va cambiando, va cambiando en una realidad muy distinta y muy diferente, ¿por qué? Porque la tecnología, la educación política del pueblo, permite que cuando hablamos de 75 mil reproducciones, en el estadio Cuscatlán, topado, full, caben 35 mil personas, o sea que cuando nos ven en un programa, nos reproducen el programa 75 mil veces, lo que estamos hablando es que hubo dos estadios y sobra para llenar tres ballrooms del Hotel Crown Plaza, que es el más grande que existe en el país, de los salones más grandes, tres veces, y cuando a la par de 75 mil reproducciones, tenemos 7 mil, 9 mil en YouTube, es que llenamos a la par el gimnasio Adolfo Pineda, en un lleno total, y eso no es poco, así vamos creciendo, así vamos generando audiencia, eso no lo tienen ellos, porque yo quiero apuntar, y es lo primero que yo me había comprometido con ustedes, en hacer un análisis sobre el programa Debate con Nacho, por cierto, yo le escribí, invité, porque a mí me gusta ser muy claro, muy transparente, yo no soy como son ellos, de antidemocráticos, que cosa más rara, que mientras yo estuve en Arena, fui invitado por Nacho Castillo, cuando trabajaba en Canal 33, fui invitado como 20 veces, cuando ya pasó él a BTV, Telecorporación, por cierto, me invitaba quizás unas 10, 12 veces, y yo le hacía el favor de ir los viernes, porque el viernes él se lo toma y no transmite en vivo, sino que pregrava al mediodía, y entonces lo que ustedes están viendo como una entrevista el día viernes, no es verdad que sea en vivo, ya Nacho anda descansando su fin de semana largo, pero hasta en eso yo le hacía el favor, y siempre tuve el comportamiento ético que mantuve durante toda mi vida, en cualquier canal, sea de Telecorporación Salvadoreña, sea en la televisora de Canal 33, que es propiedad hoy de un consorcio en donde está muy involucrada la Universidad Tecnológica, sea Canal 12, sea el grupo Megavisión Canal 21, pero lógicamente hay que poner las cosas como son en su dimensión, no les gusta que uno cuestione lo de fondo, que uno les diga la verdad, y por eso ellos se deben en una pauta a sus anunciantes, y los anunciantes poderosos, simple y sencillamente, como se sienten afectados por la verdad que nosotros le decimos al pueblo salvadoreño, lo que han hecho es simple y sencillamente vetar a este su servidor, y decir no, o sea Walter Araujo no puede, no lo invite, porque si no, no le vamos a dar pauta, y ellos no son quienes, son empleados los que llevan adelante muchos de estos programas, y no nos invitan, o sea, porque le molesta a sus patrocinadores, pero nosotros somos de verdad generadores de política, creemos en la política, creemos en la libertad, en la política buena, en la política sana, en la política que es el instrumento de un pueblo para desarrollar desarrollo, eso es la política, la política concebida como el punto de servicio a la población, y así no nos iban a callar, y gracias a la tecnología, al desarrollo de las redes sociales, a la comunicación, al desarrollo de la tecnología comunicacional, en comunicaciones del país, a las redes sociales, a los teléfonos, a la amplitud de más de 4 millones de teléfonos inteligentes en el país, al crecimiento de las redes sociales, de las laptops, las iPads, las Android, las tabletas, todas las diferentes plataformas en donde podemos transmitir para llegar y conectar con ustedes, hermanos salvadoreños, no nos iban a poder silenciar, y hemos descubierto una forma directa de comunicarnos con usted, contigo mi hermano, contigo ciudadana y ciudadano, salvadoreño, de verdad, que quiere y ama este país, y es esto, estos mecanismos, pero bien, pasemos a lo prometido, por favor compartamos, quiero ver cuántos tenemos ya, en Facebook, vamos a ver, estamos conectadas 635 personas en este momento, para poder desarrollar este concepto de todo, la verdad, sigamos compartiendo, porque es importante, y entremos al análisis del programa Debate con Nacho. Yo puse un tuit, un tuit el día de ayer, viendo la entrevista de Nayib Bukele, con el periodista Narciso Castillo, y decía el tuit de la siguiente manera, quiero leerlo textualmente, para que nos ubiquemos en el contexto de lo que dije, me gusta, como Nacho Castillo, debate con Nacho, cuestiona, interrumpe, quiere pescar a Nayib Bukele, no lo logra, pero llega Carly Calleja, y la entrevista es aburrida y sosa, sin inteligencia política, así se prueban los líderes, sin favoritismos de un programa. Ese es el tuit, lleva más de mil likes, más de 300 y tantas reproducciones en estos momentos, yo creo que esa es la sabiduría popular, eso es lo que el ciudadano entiende y comprende, de lo que es verdaderamente un liderazgo. Nacho Castillo, a duras penas, logra en las plataformas de interacción, 200 seguidores, 250 en vivo, ¿cuántos es que llevamos nosotros ahorita? 778 personas conectadas en este momento. Él a duras penas llega a 200, 250. No, hombre, ayer reventó, reventó con más de 10 mil personas conectadas en vivo a su plataforma. Muchos me pidieron que la grabara y la retransmitiera en mi programa. Yo soy una persona que cumple las leyes y ella es un producto de Telecorporación Salvadoreña, de su canal BTV, y por lo tanto no tenía ni autorización para darla. Pero vamos a preguntarnos entonces el primer punto. ¿Quién hizo que Nacho Castillo tuviese más de 10 mil reproducciones el día de ayer? ¿Fue Nacho Castillo? ¿Fue su programa debate con Nacho? ¿O fue Nayib Bukele? Porque cuando llegó Carlos Calleja a durapenas llegaron a 375 en vivo. ¿Sí? Y primer punto, o sea, es a Nayib Bukele al que vieron el día de ayer en debate con Nacho. Fue a Nayib Bukele el que más de 12 mil personas en determinado momento estuvieron conectados en redes sociales en vivo. Y seguramente ese programa que casi nadie lo ve todos los días, en la noche solo lo vemos los políticos. Yo lo veo a las 5 de la mañana porque yo lo veo a todos, porque yo sí tengo un espíritu democrático y constructivo y me gusta ver los posicionamientos políticos. Yo no niego que los vean, yo les hago el favor de verlos. Entonces, lógicamente, ahí me tengo que tragar los anuncios, cosa que no hay aquí en toda la verdad, porque nosotros, gracias a Dios, con mucho sacrificio, hemos logrado llevar adelante este programa. Miren, 940 personas ya conectadas. Y el debate con Nacho, yo les aseguro que aparte de los 3 miembros del COENA, porque de los 12, unos 3 lo han de ver en cada un programa, de los 2, 3 dirigentes del FMLN que les interesa la temática, de unos 10% de los diputados de la Asamblea Legislativa, de un par de personas que les encanta ver todo lo que es de política. Yo estoy más que seguro porque lo hemos medido, y yo sé que se va a ofender Narciso por esto que estoy diciendo, pero esos programas no los ve el pueblo. Esto sí lo ve el pueblo salvadoreño. Aquí no hay duda, porque aquí no estamos inventando. Aquí queda una huella registral de las audiencias, de las reproducciones. O sea, ellos inventan que tienen alto rating para cobrarles dinerito a los anunciantes, a los patrocinadores. Ojalá que solo eso y no le cobren dinerito para hacer favores o preferencias políticas a otras personas. Pero bien, fue Nayib Bukele el que llevó, el que llevó el día de ayer más de 12 mil conectados en vivo a ese programa. Imagino que han de haber llegado y superado ya las 100 mil reproducciones. Pero no es debate con Nacho, no es Nacho Castillo, no es BTV, no es Canal 5, es simple y sencillamente, o 35 de señal abierta, 5 en cambio, y no sé cómo diablos ya lo tienen. Yo lo veo en Canal 5 y lo veo a las 5 de la mañana, porque dos días transmitimos y aprovecho para ver otros programas. O sea, no lo ve nadie. O sea, ven a Nayib Bukele. Primer consejo, porque aquí hemos descubierto, hemos descubierto una cosa. Póngale usted atención, mi querido ciudadano. Ahí andan viendo que sí soy asesor yo de Nayib Bukele. Que yo no entré a fundar el submovimiento que pretende convertir en partido político. No, no, oye, yo no estuve en esa firma. Yo no formo parte de la planilla de asesores de Nayib Bukele. Yo no soy constituyente de su partido político. Pero yo sí puedo decir con mucha propiedad ante el pueblo salvadoreño, ante la gente que nos ve y queda como testigo de esos 1091 que estamos conectados ahorita y que luego se reproducirá decenas de miles de reproducciones de este programa. Nosotros podemos decirle que esto se hace un ejercicio de soberanía popular. Y yo estoy seguro que Nayib Bukele ve estos programas. Y por lo tanto, nuestra asesoría no es la asesoría escondida que se da con personas que ganan 20, 30 mil dólares. Muchos los traen de Chile, otros los traen de España. Y ahí, encerrados en un cuartito, brindan asesorías políticas turbias, sucias, de planificaciones estratégicas perversas contra el adversario. No, nosotros y yo me voy a considerar un asesor popular en un mecanismo de asesoría transparente para lo que es un líder político que es el que llevó más de 12 mil a un programa que no ven ni 200 o 150 personas diariamente. Fue Nayib Bukele al que vieron, no vieron a Nacho Castillo, ni vieron a debate con Nacho. Pero bien, yo quiero felicitar a Nacho. Porque el día de ayer, el día de ayer, se puso como debe de ser un periodista. Acucioso. Casi no dejaba hablar, interrumpía, cuestionaba, presionaba. O sea, presionaba casi, casi al nivel de llevar a una situación al invitado en donde yo creo que esos son los periodistas que verdaderamente hacen el ejercicio de su profesión. Lo cumplen. Y lo vi, lo vi en el músculo, en la primera parte de la interrogante, ¿qué significa tu movimiento? Y luego empezó a cuestionar sobre el tema de que ya vamos a hablar de ese tema. Ya vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de Peña, de lo de Peña Nieto. Y llevó el punto a la presencia. ¿Y qué es lo que vimos? Un periodista. Un periodista cumpliendo su labor. Cumpliendo el ejercicio. 1128 conectados, mi querido Nacho. Yo sé que ahorita estás transmitiendo, pues te vas a conectar. Porque estás altamente curioso. Ya les cuento, nos escribimos con Nacho ahora. Nos escribimos y ya les voy a contar a ustedes qué fue lo que me dijo. Ahí se los voy a enseñar si me es posible. Bien, pues mi estimado periodista se convirtió ya en ese tipo de periodista que no estamos acostumbrados a ver en el país. Ese acucioso. Yo me recuerdo cuando Mauricio Funes era, yo he estado bajo el fuego de un periodista como Mauricio Funes, que evidentemente tenía una agenda política. El señor este tenía porque fue el candidato de un partido político. Llegó a ser presidente. Y él hoy ya no tapa en lo más mínimo sus preferencias políticas, que es legítimo y válido. Así como Emilio Corea. Así como tantos otros que han escogido su parte de su vocación, que en medio del ejercicio tenían su corazón, su preferencia, y la han venido desarrollando como muchos, muchos la tienen. Y es evidente. Porque el pueblo salvadoreño entiende que es evidente. Todos sabíamos que Emilio Corea era un periodista pro arena. Y venían las redes sociales y eran camándulas, y tú sos arenero, porque todo lo que hacen es en función de su preferencia política. Lo malo es que se los permite el eslogan de medios que se dicen imparciales. Medios que se dicen que son objetivos. Los medios que dicen tener toda la verdad. Cuando son medios que simple y sencillamente están cumpliendo un guión predeterminado y una función política partidaria para salvaguardar evidentemente sus intereses. Pero vimos un periodista como debe de ser siempre, siempre. Yo felicito eso. Y bueno, Nacho, que así estuviste el día de ayer. Y vimos a un Nayib Bukele sometido a la presión. De verdad, yo le he contado, estuve con Mauricio Funes y con Chafik Handal. O sea, de un lado aquí y del otro lado. En un debate, doce veces fui a los programas de Mauricio Funes con Chafik Handal. Dos a uno. O sea, el dos a uno de personas que eran contra el partido Arena. Y era, gocé grandemente esas entrevistas. Uy, era un ataque aquí, un ataque por el otro lado. Ayer vi a un Nayib Bukele sometido a esa presión. Y me siento orgulloso de ver a un joven de 34 años, 35 años, listo para la edad de ser presidente de la República, defenderse de una serie de cosas que vamos a platicar y vamos a hablar esta noche con una hidalguía, con una presencia. Hay cosas que hay que ir mejorando y se van mejorando en estos momentos, en esos ejercicios democráticos de presión. En donde tener que llevar el aplomo, enfrentar la realidad o la intencionalidad de un periodista, se sale adelante. En momentos en donde llegó los puntos culminantes. Yo creo que, ¿qué preferimos? Y vamos a empezar de las cosas de fondo de esa entrevista. Cuando viene Nacho Castillo, y con su derecho en su ejercicio periodístico, le dice a Nayib Bukele sobre las declaraciones del presidente, mejor dicho, de México, de Peña Nieto, y en el caso del presidente Juan Orlando Hernández de Honduras. Y entonces empieza Nacho a torcer toda su presión. Yo primero quiero felicitar a Bukele. ¿Por qué quiero felicitar a Nayib? Porque con mucha transparencia, con mucho ejercicio de profundidad, en primer lugar reconoce lo que no fue una palabra adecuada, llámelo usted, es abrupto, llámelo como quiera, pero lo primero que hace una persona correcta, si algo que no está bien, es reconocerlo. Y eso lo hizo. Fue lo primero que hizo. Pero Nacho quería seguir insistiendo en el punto. ¿Y qué es lo que más me gustó de la respuesta de Nayib Bukele? Del momento de Nayib Bukele en ese programa. Primero, tiene la humildad de reconocer lo que no estuvo bien haber dicho. ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos ese tipo de actitudes? De reconocer que cuando no somos perfectos y podemos cometer un error, una adicción, un desabrupto, lo reconozcamos en público, eso tiene un valor político indeterminable. Así, y lo hizo. Pero vamos a lo que me encantó de fondo. ¿Y qué es lo que queremos entonces? Que digamos que el presidente de México, Peña Nieto, es el crisol de la democracia, de la transparencia y del otro, para tener buenos modales y buenos sentidos. Y que no es acaso lo que Nayib Bukele dijo es la verdad. O cree Nacho Castillo, y algunos de sus detractores ahora, que la gaviota vive en una casita de rancho en Miami, y tenía alguna su ranchito playero nada más de un cuartito. O ya se les olvidó lo de la casita blanca. Por lo menos nosotros los que usamos redes sociales, estos 1.216 que estamos conectados, y que luego lo verán otras 30, 40 mil personas en los siguientes días, nosotros leemos las redes sociales, vemos los periódicos internacionales, lo vemos a través de las redes sociales. Ya no leemos la prensa gráfica, ya no leemos el diario de hoy, ni el diario del mundo. A mí me da risa cuando me salió en el mundo. ¿Qué es eso? ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? El salvadoreño, en el extranjero y en el país, hoy se informa por noticias de verdad, o ya se les olvidó los asesinatos de estos 43 jóvenes que se vio ahí en un municipio cercano a la capital mexicana. Me olvido el nombre y no me quiero cometer un error en pronunciarlo. ¿Qué es lo de fondo? O el sistema de corrupción y de actos impolíticos que ha cometido el presidente de México. Entonces, le dice Nayib Bukele, o el fraude perpetuado ante toda la faz de la nación por Juan Orlando Hernández en Honduras. Yo fui testigo, yo fui a esa elección, yo he hablado en mi programa de eso, lo he denunciado, lo dije, lo que no podía ser posible, lo que la organización, la misma OEA de Almagro, de la que tanto hablan, reclamó y dejó puntualizado el fraude en Honduras y le dijo a Nacho que no había que ser hipócrita, que también la política y ya nosotros los salvadoreños estamos hartos de la hipocresía, de la mentira y de la falsedad. ¿Qué queríamos? ¿Políticos sinceros? ¿O queremos políticos formales? Los mismos de siempre. Puesta las medallas y salir en la ola como salía Paco Flores, codiándose con los reyes de España, pero por el otro lado metiéndole el puñal al pueblo salvadoreño. ¡Ah! Pero Paco Flores era muy puesto porque era amigo de Aznar, Aznar, el que luego se descubrieron todo ese tipo de corrupciones en España. ¡Ah! porque era bien amigo de los presidentes del Partido Nacional, muy aliado con el que era mi partido Arena, porque era Paco Flores, muy socio de los gobiernos más corruptos de América Latina, pero es que había que guardar las apariencias, las formalidades. ¿Que no es eso acaso lo que el pueblo salvadoreño ya no quiere y es de lo que está harto? Están bien perdidos, bien perdidos en el silogismo estúpido que pretenden plantearle ¡Ah! Hay que hablar bien de lo que está mal. Hay que hablar bien del presidente mexicano. Yo le voy a contar una cosa y no tengo por qué callármelo. No tengo absolutamente por qué callármelo. Cuando Arena tuvo un candidato presidencial que después el mismo Arena se encargó, el expresidente Saca de Eliminar, yo fui invitado a México por ese candidato. a una sesión de un grupo de personas que estaban trabajando en ese tiempo y habían trabajado en la campaña de Peña Nieto. Y ahí estuve yo. A mí me pueden poner polígrafo para decir esta plena verdad que estoy diciendo. Y fuimos. Y estas personas ¿Saben lo que nos dijeron? El gran milagro que no nos preocupáramos que ellos eran tan capaces de convertir una piedra en presidente. Y la verdad que tenía razón. Ellos se referían al gobernador de México, a Peña Nieto. A ese mismo. Era el equipo de Peña Nieto que había convertido el peor candidato lo había hecho gobernador y que ya lo iban a ser presidente de México. Esa es la verdad. Yo he sido testigo. Me voy a guardar los nombres de quienes estuvimos en esa reunión. Me lo voy a guardar. Pero pronto, pronto, si siguen aquí el tipo de cosas, aquí hay que hablar con toda y permanentemente la verdad. ¿Quiénes estuvimos en esa reunión? Esta verdad es una verdad que ha trascendido en el plano totalmente universal, mundial. Como dicen los españoles, del mundo mundial. Esta es parte del mundo mundial. La noticia de lo que significa Peña Nieto y para tranquilidad de usted, mi querido amigo que nos veía hoy que se van a dañar las relaciones. Cuando Nayib Bukele sea presidente, ya no va a ser presidente Peña Nieto ni va a ganar el PRI porque no tiene ninguna posibilidad. El PRI de Peña Nieto de ganar en México. Y ahí estaba un ridículo diciendo que ya no le iban a dar el bypass, no sé si de Santa Tecla o dónde, que era de parte de la cooperación mexicana. No me acuerdo si eso es cierto o no, pero lo puso alguien en redes sociales y lo que está firmado, firmado está, no lo van a dejar de dar. Pero cuando, lo más probable es que en México quien va a ser presidente es Manuel Andrés López Obrador, lo dicen todas las encuestas. Y en último caso será el del PAN, pero no será el de Peña Nieto cuando Nayib Bukele sea presidente. Así que no le quiten el sueño, mi querido amigo, amiga, ciudadana, ciudadano que nos ve, no hay ningún riesgo ni ningún peligro. A mi gusto, mi consejo para mi amigo, para un líder político de la altura, Nayib Bukele, son cosas que hay que, porque está pendiente la derecha mediática, la derecha mediática, que ya vamos a hablar de la derecha mediática. una derecha mediática que se ha preparado y está permanentemente ahorita esperando que cometas Nayib hasta el último error para tirar lo que te voy a dar las luces que hemos visto en nosotros como pueblo ya no somos tontos. Y por eso es que esta es una asesoría abierta, transformadora, diferente, porque nosotros no necesitamos andar dando asesoría debajo de la mesa ni cobrando dineros oscuros pagados muchas veces con fondos estatales para poder decirle la verdad al pueblo salvadoreño y sobre todo para llevar a un líder que el pueblo quiere como presidente. No hombre, mis felicitaciones porque lo que le dijiste a Nacho fue que no fuera hipócrita él, que este pueblo y el mundo y el mundo mundial saben que el otro es eso y que el otro es producto de un fraude. Y esa es la verdad que no puede cambiar absolutamente nadie en El Salvador ni en el mundo mundial. Nadie. El uno tiene su casita, sus cositas, su antidemocracia, sus 43 asesinatos y el otro lleva 20 muertos para imponerse como presidente de un hermano país. Esa es la verdad. Eso es lo importante. Eso es lo de fondo. Eso es lo que los 1300 que estamos ahorita conectados entendemos en nuestro raciocinio. Bueno, brillante la respuesta de Nayib Bukele. Brillante. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es la forma, la expresión, la caracterización o lo importante es denunciar lo que debe de ser denunciado. Lo que debe de tener de fondos y de principios. O creemos en la democracia y avalamos el fraude en Honduras o aplaudimos los excesos, la antidemocracia, los asesinatos de los jóvenes mexicanos de los 43 que los desaparecen y aparecen con toda una comparsa gubernamental. ¿Qué es lo de fondo? ¿Qué es la verdad? Hombre, brillante, brillante. Y luego siguieron, siguió, 15 minutos. Mira, mire mi querido amigo o amiga que nos está viendo. Esta es la chavaca, nada más grande. Va aquí, entendería yo que Nacho tiene a su productora, Francisco Bonilla. Yo lo conozco, Francisco, me has invitado 24 veces al programa de Nacho cuando estaba en el 33 y lo otro. Me has invitado a tu programa de radio que ya he tenido reciente. Hasta una vez platicamos y me dijiste, Frank, que ya estaban reconsiderando, que me iban a llevar. No te preocupes, ni Nacho no se tiene que preocupar, ni la familia Serki se tiene que preocupar. Yo tengo mis mecanismos para comunicar mi verdad a mi país. Esto va a crecer cada día más y vamos a profesionalizar esto cada día más para tener nuestros propios medios de comunicarnos y decirle la verdad al pueblo. No necesito y no voy a pedirle yo no me voy a arrodillar ante Telecorporación Salvadoreña ni ante los de Serki ni menos ante Nacho Castillo o ante Francisco Bonilla para ir a un programa de televisión. Yo respeto a Don Bórez y he respetado a su hijo Juan Carlos pero yo no me voy a humillar a limosnar un segundo de tiempo al aire en cosas que no me quieren tener si no me quieren tener para qué voy a ir a donde no me quieren y son libres y aquí es donde está la esencia de la democracia son libres de poder llevar a quienes ustedes les dé la gana pero también somos libres nosotros los salvadoreños de decirles la verdad desde estos espacios que ustedes creen que no son nada porque se dan se dan en los dientes ahí pagan unas encuestas chaveleadas que les hablan de rating que no existen que no existen que los publican para qué para poder vender a un precio determinado spot y espacios de tiempo en 1500 dólares 1600 dólares cuando hay duras penas si no es porque lo que ve la gente en las novelas estos espacios de noticias no los ve la gente no los ve aquí nos quieren ver porque la gente tiene convicción 1408 en este momento conectado aquí tiene credibilidad porque hablamos con la verdad yo no me voy a arrodillar para ir a esos programas de televisión yo le voy a dar otra asesoría popular transparente encima de la mesa mucho cuidado Nayib yo había cometido un error siempre te había dicho en lo privado y en lo público que había que ir a los medios de comunicación que había que asistir a este tipo de porque esto demuestra como lo demostraste el día de ayer que tenés temple carácter presencia que no te van a fregar y que tenés una habilidad innata política que ya quisieran tener otros sopepitos otros que duermen a la audiencia pero hoy debes de replanteártelo debes de replanteártelo porque hay unas directrices mediáticas y lo digo aquí frente a mi pueblo frente al país frente a casi 1500 personas que en este momento están viéndonos en vivo 1470 ante esas 1470 personas te estoy yo sugiriendo que hoy hay que repensar asistir a esa a esa trampa y emboscada que pretenden meterte los los medios de la derecha mediática del plan que te tienen orquestado hay que tener mucho cuidado mucho cuidado y tener cuidado porque están pendientes del error del exceso o de la falta de alguna cosa para magnificarla va hoy va a resultar porque esto es lo esto es lo lo burdo lo torpe de debate con Nacho viene Francisco Bonilla y todo el país o sea porque ayer llegamos a ver ese programa porque vimos a Nayib Bukele no estábamos viendo a Nacho Castillo ni el programa debate con Nacho estábamos cientos de miles de salvadoreños viendo a Nayib Bukele porque a quien queremos ver y a quien seguimos es a Nayib Bukele no es a Nacho Castillo ni debate con Nacho y fuimos testigos estas decenas de miles de salvadoreños en la noche de ver ver como estaba la matriz de tweet que la gente iba poniendo con preguntas interesantes pero vienen y esto es como es eso que todas las preguntas que le hacían a Nayib Bukele eran de ese carácter peyorativo en situaciones en circunstancias porque le daba like Frank Bonilla le daba like a las preguntas que él escogió para tratar de arrinconar al invitado y no crean que le dio 15 minutos más para porque que bueno que le encantó a Nacho Castillo es porque no había y ahí se veía se veía vean ustedes o sea ahí quedan en YouTube los programas vean como la cabeza está con el apuntador cosa que yo he revisado las últimas 5 entrevistas con Nacho y nunca lo ha hecho o sea le estaban diciendo te falta Nacho te falta la pregunta la pregunta del estudio de los estudios la pregunta de los estudios o sea eso 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 como se debe de llamar y como lo debemos de interpretar los 1583 salvadoreños que nos están viendo como como una emboscada Nayib una emboscada hay que tener cuidado y por más que te endulcen y te inviten a almorzar y te digan no ven ven como serpientes ven para traer a la presa con con la lengüita que muchos de ellos tienen el señuelo para venir te van a decir si aquí no va a pasar nada si aquí te vamos a a traer para y te vamos a tratar bien conócelos los conozco los conozco porque trabajé 20 años 25 años de política activa con ellos y sé como funciona el monstruo cuando el monstruo se activa yo si los conozco y los conozco perfectamente bien y sé como hacen las cosas y eso es por eso no me quieren porque yo digo lo que conozco de ellos y el pueblo sabe que yo digo la verdad porque los conozco y entonces vimos los 15 minutos no le alcanzaba para ver y se fue extendiendo y más de 12 mil en vivo y Nayib defendiéndose defendiéndose diciendo las cosas que tenía que decir cuando le habló del tema de seguridad que es lo que más nos importa a Nacho no le importaba el tema de seguridad a Nacho Castillo le importaba llegar a las otras preguntas que ya habían preparado que tenían en el esquema porque hoy va a parecer que aquí hay hoy lo puse en un tweet hay muchas personas y lo voy a decir con toda la dimensión y no me importa que se molesten o no se molesten que se dicen imparciales se dicen objetivas y lo que son son areneros vergonzantes así la palabra vergonzantes con V y con Z vergonzante yo lo invito mi querido amigo que se meta en Wikipedia o se mete en la Real Academia y vean lo que es la palabra vergonzante son areneros vergonzantes ¿por qué? porque estos areneros están azolapados queriendo parecer una cosa les achica decir que son areneros les apena 1654 conectados ya les humilla la cosa los costriñe y entonces aparecen unos porque quieren ser que son abogados hay un grupo de abogados que no se pueden destapar porque lo que andan es hueciando en el mismo esquema de la sentencia para poder ser magistrados de la jurisprudencia constitucional de que ya no deben de pertenecer a partidos pero son más areneros que los arenazis pero son areneros vergonzantes les da pena decir que son areneros y entonces aparece y los conozco y los vamos a ir listando y aquí vamos a ir diciendo porque esto es una batalla una contienda política y entonces sin necesidad de una cosa peyorativa vamos a decir las cosas como son y quienes son o sea ahí hay un grupo ahí viene otro grupo de estos son otro tipo ellos no son de arena así como era Abraham Soto el candidato a diputado por San Salvador que creo que ni quedó Abraham Soto si quedó felicidades porque diputado que tengo yo guardado los tweets cuando decía yo soy yo no soy político yo no pertenezco yo pertenezco a las asociaciones y andaba ahí con una subcosa de la embajada americana como un grupo yo no soy político partidario y después lo veo en los tweets de la campaña política diciendo soy arenero de toda la vida o sea es eso no es que sean bipolares son en un momento se convierten en areneros vergonzantes hasta que tienen el pecho y empluman y dan la flor para decir la verdad así como Emilio Corea otro arenero vergonzante o sea no yo no soy arenero soy periodista soy objetivo yo trabajo en telecorporación en YSKL y toda la vida su objetivo es ayudarle al partido al cual quieren y pertenecen y lógicamente llegar a cargos públicos después que es un derecho y es legítimo el que lo aspiren lo que no se vale es que pretendan engañar a la gente diciendo que no son lo que no son pues todos estos vienen y empiezan en una a mí no me gusta decir esta palabra porque no me gusta cómo se manejan otras latitudes y las caracterizaciones de matrices no yo voy a hablar en líneas operacionales en donde ahora resulta resulta que el hecho de no tener títulos de Harvard de no tener títulos de New York University de Georgetown University entonces ahora las personas están vedadas o no pueden ser candidatos a la presidencia de la república por no tener esos títulos remombantes yo conozco mi querido hermano y hermana una cantidad de abogados en este país de esos que andan huesiando y meritoriando para ser magistrados y que andan en las asociaciones que yo quisiera que me los pusieran a la par que son doctores ponen doctores no son capaces ni de redactar una ley que me los pongan a mí y un día hagamos un concurso público de explicar teorías del derecho de explicar normas yo no necesito ni el título de doctor ni de Salamanca he ido a la universidad de Salamanca a estudiar tengo estudios de derecho muy avanzados pero no tengo los títulos remombantes y yo estoy seguro que soy mil veces no un millón de veces más capaz que un montón de esos areneritos vergonzantes que andan de arriba para allá y que es entonces el punto el punto es el siguiente que estas personas en esas líneas operacionales hoy se han puesto de acuerdo y hoy aparece en el diario de hoy un artículo como es eso que son millonarios y no pudiste ir a una universidad y el otro lo más dramático y grandioso para mí es que viene y lo peor que son niños niños la inmensa mayoría hijos de papi estos que se tardan 10 años 11 años para salir de las universidades no pueden trabajar llegan a ser vicepresidentes de las empresas de los papás porque los papás los ponen o sea no tienen capacidad y en cambio hay personas ahí está el que hay valgan las comparaciones o sea haciendo la relativización está el otro señor de Facebook Steve Jobs o sea todos personajes George Washington hay una lista de personas que han sido grandes verdaderamente por su propia formación pero fundamentalmente por la obra permanente que van dejando va hoy quieren hacer en sus líneas operacionales que el debate lo constituye simple y sencillamente el tener o no tener un título que ni exige la constitución de la república no hoy es como ser popi pues o sea ser popi es que nos grabamos en Georgetown University ah no y donde saliste ah de Harvard y o sea las inventan muchas veces ahí pasan de vaguitos y no tienen nada que hacer y vienen a trabajar los nombran vicepresidentes los papás que a veces les ha costado la vida sin título porque generalmente que yo sepa de uno de los candidatos de ARENA todos sus papás que son quienes han hecho las empresas quienes han hecho las empresas no tenían ningún título ellos han hecho las cadenas de supermercado y no tenían ningún título a los hijitos a los hijines los han puesto pero hay personas que si tienen currícula en la vida de servicio público y voy a planteárselo al país de la siguiente manera mil seiscientos noventa y tres en este momento vamos a llegar a los mil setecientos conectémonos compartamos para hacer avanzar este programa preguntémonos una cosita simple y sencilla y ustedes creen que irse a tomar una foto ahí en las constructoras como lo hace Javi Simán eso lo hace un hombre de servicio de verdad yo le hago la pregunta al pueblo salvadoreño o irse a ver cómo siguen ganando los millones en una maquila que importan y la traen y ahí están trabajando con salarios de miseria a la gente eso es una currícula de servicio ¿qué quieren hacer con Nayib Bukele ahora? Nayib Bukele primero yo estoy seguro seguro que en cultura general en conocimiento de economía en conocimiento de política pública es mucho mucho más que estos graduaditos de Harvard New York University Georgetown University primero porque tuvo una educación que muy pocos muy pocos en el mundo a veces lo que Salamanca no da como es lo que Natura no da Salamanca no lo presta Salamanca no lo presta Nayib Bukele tuvo la ventaja de tener el desarrollo de un hombre sabio de un científico brillante de un hombre de ciencia de filantropía como fue su padre Armando Bukele el número uno de los exerquidos don Boris Ezerquil a quien yo aprecio quiero y respeto él me lo ha expresado de los dos tres hombres más brillantes de este país Armando Bukele él me lo dijo a mí el papá de Juan Carlos Ezerquil el patrón de todos estos él me lo dijo a mí personalmente pues Nayib Bukele ha tenido esa virtud de esa educación y me consta por conocimientos personales que recibieron ese insumo de cultura de ciencia de filosofía y todo de un brillante hombre en este país ya quisieran aprender eso en Harvard en Oxford en Georgetown New York University aparte que estudiados estudiados en universidades pero tomó su decisión de ir a hacer lo que mucha gente con su vocación en su inquietud ir a generar empresas ir a generar trabajo hay quienes servimos y tenemos otro tipo de vocaciones y Nayib Bukele si tiene un currículum de servicio convirtió una aldea un pueblito una vida olvidada en una ciudad démonos una vuelta vámonos antiguo 1796 ya vamos a llegar a 1800 démonos una vuelta por Nuevo Cuscatlán a como la tenía arena a lo que es ahora Nuevo Cuscatlán y con la continuidad de Michel Sol no importa hemos sido críticos de la FMLN y Michel fue electa con la bandera de la FMLN un municipio como Nuevo Cuscatlán donde vive gente de un poder adquisitivo ¿por qué? ¿por qué? porque convirtieron el pueblito olvidado la aldea olvidada la vía olvidada la convirtieron hasta de verdad en ciudad con título pero más que todo en servicios y en desarrollo eso está ahí la obra la podemos ir a ver vamos a Nuevo Cuscatlán eso es probable no es la promesa vacía de lo que voy a hacer continuemos San Salvador ¿quieren que pasemos por las plazas renovadas? ¿quieren que vayamos al mercado Cuscatlán? ¿quieren que salgamos en la noche a ver las luminarias desde aquí desde mi casa? las puedo ver yo vivo en un sexto piso y sé cómo cambió San Salvador ¿quieren que vayamos a ver el balet y toda esa recomposición del tejido cultural y social de la ciudad? ¿quieren que vayamos a ver trabajando las cuadrillas que no lo han hecho una sino que tres o cuatro veces durante todo el periodo bachando calles? ¿quieren que vayamos a ver la obra por día? eso se llama currículum público eso se llama currículum de servicio eso se llama lo que tiene a Nayib Bukele en el primer lugar en todas las encuestas del país hasta en la del panfleto prensa gráfica hombre ah no pero ahora hay que hacer la discusión en la matriz mediática en las líneas operacionales hay que empezar a hacer que lo importante es el título y no la obra lo importante es tener y ser doctorado en tal cosa o ingeniería para PHD y lo peor es que ni han trabajado ni han trabajado muchos de ellos sus papás trabajaron son hijines 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 no han trabajado por ellos mismos y se les nota rapidito y esto de la política mil ochocientos cincuenta ya conectados Nacho aprende Nacho aprende este es un programa dos veces a la semana y pronto lo vamos a hacer diario yo creo que vamos a llegar a convertir este programa en un programa diario de cultura y de educación al poder popular que tiene Nayib Bukele en el primer lugar de las encuestas del país porque eso somos poder popular eso es lo que se está creciendo yo no soy dirigente no aspiro a ser funcionario yo ya le serví a mi país y conocí el monstruo de sus entrañas pero bien eso fue la entrevista pero ya felicité a Nacho porque se puso yo invito ahorita ya se los voy a poner pero pueden entrar en el canal de YouTube debate con Nacho entre me voy a hacer el favor de hacerle propaganda como lo estoy haciendo toda esta noche porque después de esta noche y de que se hacen su curiosidad estoy seguro que vuelve a los mismos niveles sin rating con 200 o 300 que lo siguen y ahorita ya me van a contar ustedes mismos cuántos lo están viendo escríbanlo porque ahí queda constancia en el Facebook cuando ustedes escriban alguien que entre y vaya a ver cuántos tiene ahorita o cuántos tenía debate con Nacho y cuántos tenemos nosotros nosotros tenemos 1880 en este momento eso se llama poder popular y sabiduría popular pero bien compare yo no voy a hablar ya hice el análisis que debía de hacer de la entrevista de ahora de debate con Nacho pero entre usted a la entrevista de la semana pasada creo que fue martes miércoles y vea la entrevista que Nacho le hizo a Carlos Callejas a Carlos Callejas entre entre yo lo invito entre y compare usted mi querido amigo que me está viendo y que habla con toda la verdad y dígame si Nacho Castillo claro he felicitado por ser así en esta entrevista por esa potencia y aguerrido exprimidor del político que tiene invitado vea con qué ternurita trató a Carlos Callejas véalo usted mi querido amigo véalo no no me crea a mí entre y vea debate con Nacho vea la entrevista de Nayib Bukele y vea la entrevista de Carlos Callejas y entonces de qué se trata esto de hacerles el favor a unos y tratar de dañar a otros eso se llama objetividad eso se llama pluralidad eso se llama imparcialidad o se llama servilismo o se llama simple y sencillamente una utilización de la derecha mediática y de sus poderes fácticos en favor de un partido político y tienen derecho a hacerlo pero tengan el valor de asumirlo no hay monumento más grande monumento más grande que ver la entrevista de Nayib Bukele y ver a la par la entrevista segundos después de Carlos Callejas o siquiera vea la de Carlos Callejas en debate con nosotros y vea a Nacho Castillo la ternura y vea a Nacho Castillo el periodista profesional bipolaridad comparsa compadrazgo dinero de por medio cariño color político afiliación política de que se trata esto de que se trata esto pero aquí tenemos los medios porque no es Nayib Bukele a Nacho Castillo que vieron ayer vieron a Nayib Bukele mi pueblo vio a Nayib Bukele no a debate con Nacho ni a BTV ni al Canal 5 ni al 35 ni a la APP de TCS vio a Nayib Bukele su futuro presidente a quien el pueblo ha escogido y no va a ser doña Erika la abogada que trabaja en la sala de lo constitucional ni va a ser el muchachito Miranda que ya estaba preparada la pregunta entren en los perfiles que ya tienen una matriz y le decían ay dijo doña Erika la licenciada Erika no me acuerdo la apellida dice la licenciada Erika que ay que no sabía si hay una pregunta había hecho sobre los estudios de Nayib que no entendía porque había agarrado fuego el cañal si es que no lo agarró por la pregunta de Erika lo agarra porque las personas les interesa lo que sucede y le sucede a Nayib Bukele porque Nayib Bukele es la persona que este pueblo ha escogido para que lo lidere en los próximos 5 años del 19 al 24 esa es la realidad de este país y se niegan a entenderlo por más encuestas que les pasan por la nariz por el frente sueñan y tienen a Paolo dedicado a arruinar todo lo que escribe y lo que dice en la vida soñando con una angustia ya anda preocupado que si lo escribe el Tribunal Supremo Electoral que si no lo escribe que no lo va a inscribir porque la ley dice que 30 y 10 todas esas cosas todas esas cosas se llama una línea operacional y han puesto en práctica y los invito a leer el Facebook de Nayib por cuestiones de tiempo no lo he logrado yo encontrar no se los voy a leer después creo que voy a hacer un editorial que voy a colgar también en Facebook sobre lo que él nos dijo de lo que es un ataque mediático que está sucediendo de esa derecha manipuladora de esa derecha a la cual ya vamos a castigar que ya castigamos al primero y hoy vamos a castigar al segundo y tengámoslo clarito clarito 2019 es la otra nalgada es la otra separación para derrotar el bipartidismo y aquí viene el otro punto bueno suficiente buen provecho mi querido Don Nacho yo siempre te he respetado pero yo no puedo dejar de decir la verdad no te he insultado te he felicitado simplemente he dejado flotando como debe de hacerlo un analista porque yo soy analista político yo no soy conductor yo no soy profesional como tu persona yo no no tengo el favoritismo de que me den horas en los medios porque no bajo la cabeza porque Walter Araúz es una persona que no se va a humillar no se va a humillar ante los poderes fácticos de este país no lo hice antes no lo voy a hacer ahorita así que no te enojes conmigo yo he hecho lo que tengo que hacer lo que mi conciencia me dicta decirle a mi pueblo que es lo más importante 1872 ya vamos a llegar a 1900 continuemos continuemos con toda la verdad tribunal supremo electoral nace un un movimiento se anuncia la creación de un partido político se establece la creación de un partido político ya firmaron el acta de constitución y ahí viene la segunda fase que es lo importante y mire esto mi querido pueblo salvador la ley cuando esto se presente está esta constitución de partido la ley da plazos espero que el tribunal supremo electoral que se dice una institución democrática ocupe la esa después de que salga de la elección porque debe haber acta de escrutinio así que no pueden alegar que están en eso no pueden alegar que están en eso que inmediatamente el tribunal supremo electoral proceda a darle trámite a la solicitud del movimiento Nuevas Ideas ¿por qué? porque si ellos quieren ser antidemocráticos y negligentes no van a atender la celeridad no van a atender la decencia no van a atender la democracia y van a tratar de alargar los plazos para tener una conducta antidemocrática y eso es lo que se va a poner a prueba ya me preocupó ver a los magistrados diciendo es que son 60 días ¿quién dice que son 60 días? si Nuevas Ideas va a ser capaz de recoger 200 mil firmas en 3 días en 3 días ¿por qué un tribunal supremo electoral que se dice capaz no va a ser o tener la capacidad de procesar esas mismas firmas en 3 días en 4 días pongámosle en doble en 6 pongámosle en 10 días porque yo conozco el tribunal supremo electoral y sé que la capacidad que ahora tiene puede perfectamente las 200 mil y vamos a una cosa pero una vez estén validadas 50 mil o 60 mil que exige la ley pues inmediatamente ¿por qué esperar a más? si te presentaron 200 mil y las primeras 60 mil salieron correctas como la ley manda ¿por qué detener a darle más trámite? hoy va a estar a prueba ahora se va a poner a prueba la democracia del país la efectividad del tribunal supremo electoral la imparcialidad del tribunal supremo electoral y hay que darle hay que darle a este tipo de cosas no puede ser que vayan a alargar estos procedimientos eso sería lo más sucio lo más impresentable y esa va a ser quizás la corona final del acabose de este tribunal supremo electoral tan ineficiente como se ha venido comportando no lo digo yo lo dice el pueblo salvadoreño nuevas ideas es un reto para la democracia de este país nuevas ideas es una transformación de fondo de este país vamos a ver vamos a ver si el TCL responde y mi querido amigo ya tenemos una hora casi del programa no me quiero ir sin lo que estoy acostumbrado porque esto demuestra que estamos en vivo José Nolasco Eder Minkibar desde Austin Eduardo Sánchez desde New Jersey José Mario Rodríguez Eladio Sánchez desde Union City Raúl López Edgar Flores José Nolasco desde Los Ángeles Adilmar Torres desde Massachusetts Florecita Jiménez Norma Jaco Magdalena Marroquín desde Lourdes Colón Miguel Ortiz desde Houston Noel Ramírez desde Mexicanos Adonay Quintanilla desde Dilo Pango Rafael Arios Josué Rocabruna Jimmy Lozano Mauricio Blanco desde Sonsonate Marta Palomo desde Virginia Carlos Flores Mateo Maya desde New York Jimmy Valencia desde Virginia Carmen Guzmán Gerardo Echeverría desde Washington Ulises Renderos desde San Vicente Los Hermanos Aguilar desde Minneapolis Mary de López desde Dallas Edgardo Ramírez desde New York Marco Tulio Fuentes Carlos Amaya desde California Mario Patriz desde Colorado Monserrat Targueta de San Vicente Rodrigo Ayala desde California Freddy Solano desde Virginia Luis Pineda desde Canadá Sonia Gutiérrez desde San Salvador José Fernando Enrique desde Boston Alberto Rosa desde Chalatenango Luis Guevara desde Washington Edwin Díaz desde Australia Héctor Hernández desde Nebraska Melvin Rivera desde Ciudad Delgado y cientos de salvadoreños más que creemos en la verdad y estamos dispuestos a sacrificarlo todo por la verdad del país pongámonos las pilas hermanos el viernes tenemos cita cita con temáticas que vamos a continuar desarrollando para ustedes este programa ya se consolidó y llegamos de nuevo a los mil novecientos casi mil novecientos y tanto en vivo esto se va a reproducir en decenas de miles porque la verdad no la van a detener si es que el pueblo por más que quieran sus millones no compran la libertad del pueblo sus medios de comunicación manipulados no compran la verdad ni el sentimiento ni la dignidad de un pueblo sus grupos organizados y estructurados no compran la libertad el honor ni la inteligencia de un pueblo los millones los tienen el poder mediático fáctico lo tiene pero nosotros tenemos lo que ustedes no tienen tenemos dignidad tenemos amor por nuestro pueblo tenemos la claridad de que es lo que debemos de apoyar y tenemos el líder indicado que se llama Nayib Bukele aquí con toda la verdad nos vemos el próximo viernes y muchas gracias aquí desde esta casa que es la casa de ustedes Dios me lo bendiga muy buenas noches